Jala ve con todo tu corazón Es un grande Señor Cada día necesitamos tu poder estar contigo Y no podemos hacer nada Señor Jesús Cristo Mi mejor amigo Eres mi mejor amigo Quizás verás para mí Nunca me dejes solo Si un momento difícil Gracias Señor Mi confianza Es que estás conmigo Gracias Señor Para poder vencer Para poder vencer tu trauma Para poder vencer Para poder vencer Necesito tu presencia Necesito tu poder Señor Necesito tu amor Cada día necesitamos tu presencia Dios Necesito más de ti Gracias Gracias Señor Seguro estoy Gracias por amarme Sé que tú me amas Tú me amas Te iluminan Es mi gracia para poder vencer Necesito tu presencia Necesito tu presencia Dios Necesito tu poder Necesito tu amor Para poder vencer Necesito tu presencia Necesito tu presencia Necesito tu presencia Necesito tu presencia A su nombre Alabe con todo tu corazón hermano Él está contigo Él está contigo Amén Aplausos Jesús con todo tu corazón